Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Saludamos al doctor Oscar Misael Hernández, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas tardes, Adán. Un gusto compartir contigo y con el auditorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Adán. La migración no va a bajar, digamos, los flujos migratorios. Al contrario, se mantienen o crecen, pero los riesgos. ¿Los riesgos sí son nuevos para los migrantes que cruzan por nuestro país? Bueno, creo que desde que tenemos noticia de los flujos migratorios masivos por México, bueno, los riesgos ya es algo, una constante, ¿no? Desde pensar en situaciones de riesgos de ser asaltado, riesgos de ser secuestrado, etcétera. Incluso riesgos de ser asesinados, eso ya es una constante. Creo que han adquirido nuevos matices, especialmente en los últimos tiempos. Y creo que para muestra un botón, precisamente lo que se mencionaba, iniciamos este año con una noticia internacional como fue el asesinato de 19 migrantes y precisamente en la región fronteriza de Tamaulipas. Y creo que ahí está más que evidente todos estos riesgos que viven todos los peligros que viven las poblaciones migrantes en tránsito por nuestro país. Y no se trata únicamente de riesgos físicos, no se trata ya ni siquiera de riesgos que solamente pueden estar expuestos por grupos del crimen organizado. Lo peor es que son riesgos incluso ante las propias autoridades, como mostró ese caso, donde se acusaron a 12 policías estatales por los 19 migrantes que fueron asesinados en esta región fronteriza de Tamaulipas. Pero como es ese caso, podemos citar una multiplicidad de otros casos que suceden en distintas ciudades, no solo de la frontera norte de nuestro país, donde son más visibles, por supuesto, sino también en la frontera sur. El negocio de la migración ilegal, y lo digo porque se ha vuelto un negocio multimillonario, ¿es de especial interés para los grupos criminales o es un negocio que se gesta desde Centroamérica, por ejemplo, en algunas partes del sur de nuestro país? ¿A quién le pertenecerá este negocio? Bueno, sabemos de antemano que hoy en día nuestro país más que nunca se caracteriza por una serie de grupos criminales, y entiéndase lo siguiente, los grupos criminales no solamente incluyen a delincuentes de determinadas características, son un abanico de características, y al mismo tiempo, las redes que establecen estos grupos delictivos también son muy amplias e implican a distintos actores. No solamente estamos hablando de actores fronterizos, no solamente estamos hablando de actores que residen en un determinado estado, es decir, hay redes bastante amplias, redes transnacionales. Y un poco conectándolo con la pregunta, al menos lo que reflejan diferentes informes y algunos reportes que se han realizado a nivel internacional y en el caso concreto de México, es que después del tráfico de drogas y del tráfico de armas, el negocio de la migración indocumentada es de los más lucrativos para los grupos criminales. Pero yo creo que lo más grave, sobre todo, es que son dos cosas. Por un lado es que se trata de afectar a personas, a personas cuyo único propósito es buscar una mejor vida en otro país, personas que son bastante vulnerables. Y por otro lado, que este tipo de redes y negocios con los migrantes indocumentados se hacen a veces, o en muchas ocasiones, con el contubernio de algunas autoridades. Y, Oscar, lo que vimos recientemente, unos minutos antes, en Puebla, migrantes en una bodega, hacinados, son casos que se repiten, pero ¿por qué mantenerlos en territorio nacional? ¿Es ya producto también de una extorsión para ver si los dejan salir, para causarles algún daño, como lo hemos venido hablando en esta entrevista? Bueno, yo creo que los modus operandi de los grupos delictivos, cuando se trata del negocio de la migración indocumentada, son variados. Al menos la experiencia que se tiene en regiones del noreste de México, en ciudades fronterizas del noreste de México, es que, por un lado, hay grupos que utilizan el secuestro de los migrantes para la extorsión de familiares, en especial cuando los tienen en Estados Unidos. Y es, precisamente, son los casos que conocemos de migrantes que están en casas de seguridad, que posteriormente son rescatados por autoridades migratorias, autoridades hoy en día de la Guardia Nacional. En otros casos, otros grupos no hacen precisamente eso, sino más bien el negocio está en cruzar a los migrantes, porque, a final de cuentas, para ellos el negocio es más interesante que otro tipo de negocios, porque el riesgo es menor, e incluso hemos identificado que, además de los costos que son bastante altos, existen lo que ellos llaman distintos paquetes que están ofertando. Entonces, encontramos diferencias en los modos de operar, de manejar este negocio ilegal de la migración, que dependen de cada región y dependen de cada grupo criminal. Pero no deja de ser bastante democrático. Oscar, Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, de esta migración a los Estados Unidos, ¿sigue necesitando de esta migración, de esta mano de obra? ¿O llegará a un punto, estamos llegando a un punto, donde no pueden aceptar más, porque no hay, pues, dónde ponerlos a trabajar, por ejemplo? A mí me parece que lo que ha mostrado la historia contemporánea en materia de migración, es que, a final de cuentas, los Estados Unidos son un país que necesita de mucha mano de obra en distintos sectores de producción. Y prueba de ello, precisamente, son programas como el que conocemos aquí, el programa Bracero, ¿no? Que dio empleo a muchísimos migrantes y, precisamente, algo en lo que hay que enfatizar del programa Bracero es que cuando termina el programa Bracero, y estamos hablando de un programa entre los 40 y los 60, cuando termina el programa Bracero, se empieza a incrementar la migración indocumentada, ¿sí? Entonces, esto no lo podemos entender de otra forma si no es de que, a final de cuentas, Estados Unidos, cuando requiere de mano de obra legal, construye una serie de programas. Cuando quiere abstenerse de tener más migrantes, pone una serie de programas migratorios que refuerzan la patrulla fronteriza, que refuerzan las medidas de securitización en la frontera, pero, aún así, el flujo es bastante considerado. Una muestra de ello solamente lo tenemos en las estadísticas oficiales. En el año 2020, poco más de 185 mil migrantes mexicanos fueron repatriados desde los Estados Unidos, pero, curiosamente, en lo que va en el primer cuatrimestre de este año, en tiempos todavía de pandemia, ya va al menos un 33% de la cantidad que se repatrió en el 2020. Es decir, la cantidad de personas, y son eventos propiamente, la cantidad de personas que siguen cruzando es mucho mayor a pesar de la securitización en la frontera, a pesar de la pandemia, y esto solamente se explica porque sigue habiendo contratistas, sigue habiendo demanda de mano de obra baja. Claro, claro. Pues, doctor Oscar Misael Hernández, investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera, te agradezco mucho estos minutos con Meganoticias TBC. Un gusto, un placer contigo y tu auditorio. Gracias, gracias.